Este capítulo de Rigo va a estar más que contundente, Carmelo llegó ahorrado a visitar a su padre en el pueblo, dicen que eso no podría traer nada bueno, a este se le ve como va a visitar a su padre y le dice que quisiera que se muriera y parece que va a intentar acabar con la vida de este señor que le hizo tanto daño, ustedes que opinan, será que Carmelo será capaz de matar a su propio padre? Don Eravisto podría culpar al alcalde de todo lo que le sucedió, pues se dice que este será acusado de intento de asesinato hacia él, el alcalde está bastante asustado con todo esto. Rigo le dice a Eduardo que va a aprovechar la propuesta que este le hizo, pues será bastante beneficioso para los dos, a los dos les irá bien en la competencia y lo único problema es que aquí está Michelle de por medio, pues sabemos que Michelle tuvo una relación con Rigo y entonces es bastante incómodo porque este Eduardo le está pretendiendo, ¿cómo dirá el desenlace de esta historia ante estos tres? Todo esto lo veremos esta noche por medio del canal RCN. Gracias por ver el video.